1. Párate frente al espejo y búscate hundimientos, bultos, secreciones o cambios en tu piel. 2. Haz lo mismo, pero esta vez con las manos en la cintura. 3. Ahora levanta los brazos y observa tus senos de frente y de lado. 4. Para observar la mama derecha, coloca la mano detrás de la cabeza elevando el codo. Con la yema de los dedos de la mano izquierda, presiona suavemente el sentido de las manecillas del reloj. Ahora examina el pezón y presiónalo para ver si hay salida de alguna secreción. Para examinar tu mama izquierda, coloca la mano izquierda detrás de la cabeza elevando el codo y sigue los pasos anteriores. 5. Acuéstate y ubica una almohada bajo tus hombros, elevando uno a uno tus brazos para ubicarlos detrás de la cabeza y presiona tu seno y tu axila para tratar de hallar abultamientos. 5. Tus manos te salvan. 6. Úsalas también para cuidarte y detectar a tiempo el cáncer de mama. Hazte mensualmente un autoexamen. Visita anualmente tu ginecólogo. Pon atención a cualquier cambio en tus senos. Y si eres mayor de 50 años, solicita periódicamente una mamografía. 7. Detectarlo a tiempo está en tus manos.